Oh, qué afortunado, qué afortunado. Este es un... es un boleto auténtico para... estar a bordo. Oh, mejor guárdalo en un lugar seguro, jovencito. Si fuera tú, lo guardaría con mis objetos valiosos, aquí, dentro del zapato. Aprendí que este es el lugar más seguro. A mí no me serviría mucho uno de esos... boletos. No, yo viajo sin boleto. Oh, sí, sí, yo subo a este expreso cuando se me antoja hacerlo. Este tren es mío. Oh, sí, soy el rey de este tren, sí. El rey del expreso polar es más, soy el rey del Polo Norte. Pero qué educación, siéntate, 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 anda, toma, si en tu amigo. Oye, ¿quieres café? Ajá, una bebida caliente y deliciosa para una noche fría de invierno. Bueno, ¿vienes? ¿A dónde? ¡Rumbo al Polo Norte, claro! ¡Este es el expreso polar! ¿Al Polo Norte? Ah, entiendo. Sujeta esto. Gracias. ¿Este eres tú? ¿Sí? Pues aquí dice, ninguna fotografía con Papá Noel este año, ninguna carta a Papá Noel. Y dejaste que tu hermana pusiera la leche y las galletas. Creo que estás dejando de creer. Si fuera tú, estaría ansioso por subir a bordo. Creo que es un boleto muy especial. Así es. ¿Y puedes confiar en que te llevaremos a casa sano y salvo? Por supuesto. Cuidado al bajar, por favor. Gracias. No, gracias a ti. Una cosa acerca de los trenes. No importa a dónde se dirijan. Lo importante es decidir subirse a ellos. Oye, oye, tú, sí, tú. ¿Sabes qué tren es este? ¿Qué? El tren. ¿Sabes de qué clase es? ¿Lo sabes? Va al Polo Norte. Ah, ya sé que es un tren mágico. De hecho, es un Baldwin de clase 284S3 de vapor, construido en 1931 en los talleres Baldwin. Con una rueda de 175 centímetros de diámetro. ¿En serio se dirige al Polo Norte? Oigan, miren todos. ¿No es fantástico? La tienda de juguetes. ¡La tienda de juguetes! ¿Saben? Moctezuma, el rey de los aztecas, tomaba 47 litros de chocolate a diario. Era espeso como el fango y rojo porque le ponía chile en lugar de azúcar. Oye, ¿a dónde vas? A casa. Ah, sí, claro. Feliz Navidad. Tienes que venir con nosotros. Sí, ella tiene razón. La Navidad no significa nada. Para mí. Pero Navidad es una época maravillosa. La época para dar y agradecer por los amigos y la familia. Todos ponen adornos y luces y Papá Noel deja regalos en los árboles de Navidad. Sí, ven con nosotros. Iremos juntos. ¿Escuchaste? ¿El cascabel? ¿Qué cascabel? El del trineo. ¿No lo escuchas? Parece que viene de allá. Debemos ir por ese túnel. Por ahí. Sí, lo escucho. Yo también. Yo no escucho nada. Yo lo escucho por ahí. ¿Estás segura? Absolutamente. La Navidad no significa nada para mí. Oye, no sé si significa algo para ti o no. Pero hoy es noche buena. Ana, no te quedes aquí solo. Sí, ven con nosotros. Iremos juntos. Debemos seguir esas flechas. Debe haber una salida por aquí. Nos perderemos la fiesta. Oigan, miren. Un regalo. Va a mi ciudad. Dice para Billy. Ay, qué hermoso cascabel. ¿Quién te lo dio? Papá Noel. Hace muchos años, una noche buena, yo estaba acostado tranquilamente en mi cama, sin hacer ningún ruido. Respiraba lentamente y en silencio. Intentaba escuchar un sonido que me temía, nunca escucharía. Los cascabeles del trineo de Papá Noel. Hubo un tiempo en que todos mis amigos podían escuchar el cascabel. Pero a medida que pasaron los años, todos dejaron de escucharlo. Aún Sara, una Navidad descubrió que ya no podía escuchar su dulce sonido. Y aunque yo también crecí, aún sigo escuchando el cascabel. Así como todos aquellos que en verdad creen. Paciencia y un poco de humildad te caería muy bien. Sí, señor. Y tú, jovencita, la niña de las decisiones, llena de confianza y del espíritu... ...del espíritu de la Navidad. Continúa así. Y, Billy... Veo que tienes nuevos amigos. Sí, señor. Así es. Eso es verdad. ¡Qué afortunado! El mejor regalo es la amistad. Dime... ...¿qué quieres de regalo? ¿Yo? ¿Yo? Sí. Este... ...es un cascabel que simboliza... ...a la Navidad igual que yo. No lo olvides. El verdadero espíritu navideño... ...está en tu corazón.